A mí esta ensalada me fascina y les voy a decir las dos razones por las cuales me encanta. Es una ensalada de gandules, pero es que yo puedo tener todo picado y todo guardado en la nevera y en el momento que voy a servir lo mezclo. Quiere decir que puedo coger las cosas suaves y compartir con la gente o dedicarme a otro plato que salga de la cocina. Primero, cojo el recipiente grande donde voy a tener la ensalada y diferente a todas, yo hago mi aderezo ahí mismo. Yo voy a empezar, no con lo que todo el mundo empieza, con una cucharadita de azúcar morena. No mucho, un poquitito nada más, eso depende de lo que a ustedes les guste. Y en realidad, en las ensaladas hay veces que nos obsesionamos tanto con el aderezo, pero cada aderezo va según la mezcla de sabores que tenemos en la ensalada y por eso en esta que tengo tantos sabores, yo la quiero mantener bien delicado. Después del azúcar le voy a añadir orégano seco. Si tienen orégano fresco, úsenlo, pero siempre recuerden que el orégano fresco sabe menos que el seco. Una cucharadita de orégano seco equivale a una cucharada de orégano fresco. Por lo tanto, yo aquí eché como una media cucharadita de orégano, van a necesitar media cucharada del orégano fresco. Le voy a añadir ahora un poco de sal y les voy a decir por qué estoy añadiendo el azúcar y la sal en este momento. Muchas veces la gente dice que las ensaladas no necesitan sal. Uno de los primeros ingredientes que se debe echar en una ensalada de lechuga o de verdes es un poquito de sal para sazonarla también porque lo necesita. Es porque si yo añado todas esas cosas después de haber añadido el aceite, se tardan en diluir. Y por lo tanto, de repente lo que no sabe bien puede realzar demasiado el sabor. Si entonces se tarda en diluirse, que es lo que yo voy a hacer ahora. Ahora, el vinagre blanco va a diluir el azúcar y la sal y coger todo el sabor. Para el momento que yo añada el aceite, ya eso está dentro del vinagre y va a poder incorporarse mejor a la ensalada. Así que mezclando todo el tiempo voy a echar el aceite. En realidad aquí, donde yo voy a mezclar de verdad es cuando añada los otros ingredientes. Estoy usando un aceite de oliva bien virgen. Para esta ensalada en específico me gusta ese sabor. No tienen que usar virgen para todo, pero en este caso lo estamos usando por el sabor que le va a dar a la ensalada. Después de tener ya mi aderezo listo, voy con el tomate fresco picado, gandules ya escurridos. Una cebolla morada, que como en otras ocasiones les he dicho, después de picadita la puse en agua con sal para quitarle el ácido. Y para que sea mucho más agradable para ensalada. No tengamos ese toque tan fuerte. Le pueden añadir un ajo bien molido para que mezcle bien. No lo voy a empezar a mezclar todavía, cosa de que todos los sabores se mezclen en el mismo momento. Queso del país. Y hay veces hago la pillería. Esto es un paquetito de queso del país, que es aproximadamente 6 a 8 onzas. Y yo lo que hago es, que hay veces digo que hago la pillería, es que lo mezclo hasta aquí y no añado el próximo ingrediente hasta el final, por razones obvias. Es bien refrescante. Le voy a echar ahora cilantro picadito, que aquí va perfecto. Y por último, el aguacate. El aguacate lo abrí y lo corté todo en cuadritos, en la misma cáscara. Después le voy a hacer otros cortes para que los cuadritos queden un poquito más chiquitos. Otro corte para que la capa de arriba salga primero. En estos aguacates, que son los que más se crecen en este país, la cáscara es dura y nos permite hacer eso. Pero fíjense que estoy usando un cuchillo sin punta para que no lo traspase. Y un cuchillo de sierra que tiende a cortar menos porque necesita que lo movamos. Y ahora con esta cuchara saco mi aguacate. A gente que le gusta cortarlo en la tabla, yo no estoy diciendo. Es que para mí esto es más sencillo, especialmente si ya está la gente esperando que yo lo sirva. Hecho el aguacate. Lo voy a mezclar. La cuchara del aguacate, que es la mejor, y un tenedor. Esto es tan rico. Y ya lo tengo listo. Tengo que confesar que lo he servido con tostones como un aperitivo para fiestas. Y también esta misma mezcla la he utilizado dentro de dos panes acabados de tostar o dentro de una arepa puertorriqueña. Porque después de todo, cuando hay buen sabor, no importa cómo lo envolvamos ni cómo lo sirvamos. Lo importante es el sabor. Ensalada de aguacate con queso del país y gandules. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!